¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hola, super ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¿Ya encontraste la aldea? Sí, mi chiquita. Mírala, mírala. Es increíblemente igual a las demás. Está horrible. No, pero venimos a esta aldea porque el agente monstruo dice que encontró un portal diminuto, pequeñito, super, super pizzerito, chico. Más chiquito que literalmente tu zapato. Están diciendo que mi zapato no entraría por ahí. No entraría por ahí, chico. Pero obviamente el agente monstruo nos ha de dar un artefacto como una ender pearl que ya hemos entrado, chico. Y con eso vamos a poner, pero ya sabes, el agente monstruo, increíble, chico. Sí, el agente monstruo nos va a pedir esmeraldas. ¡Ay, ya veo la esmeralda, señor, Minchi! Yo no traje esmeraldas, agente monstruo, carino. Dice 10 esmeraldas para darte la llave. ¡Qué increíble portal tan diminuto! No sé ya de meralda, Minchi. Increíble. ¡Mira, chico! ¡Ahí está el portal más pequeño, más chiquito! ¡Está ahí, chico! ¿Lo ves? No veo, Minchi. Oye, los Pigman están muy chiquititos. ¡Oh! ¿Y qué tal si no nos lleva a... ¿Dónde están los Pigman, chico? ¿Qué tal si nos lleva a otra dimensión? A lo mejor nos lleva al nero diminuto, al nero de la hormiga, al nero de los chiquitolines. ¡No! Bueno, vamos a conseguir primero las poderosas esmeraldas, chico. ¿Tienes una espada? Déjame ir a revisar a la casa de un alzano, Minchi. Es que creo que no traigo en mi mochila. ¡Oh! ¿En el... ¿Dónde está el yunque, chico? ¿Dónde están los yunques? Mmm... Sí, Minchi. Aquí hay, aquí hay. Pero la tenemos que fabricar. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya agarré madera, chico! ¡Ya agarré madera! Yo pongo... ¡Dame, dame los lingotes! ¡Dame los lingotes! Con eso ya vamos a poder... ¡Mira, mira! Aquí hacemos esto. ¡Pum, pum, pum! Agarramos esos lingotitos. Ponemos la mesa de crafteo. Y vamos a tener que pelear, chico. ¿Ok? Uy, no, espérate, me equivoqué. Ahora sí. Ponemos esto, 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 esto. ¡Ay, ya no sé hacer espadas, chico! ¡Estoy siendo un noob totalmente! ¡Es el campanito, Minchi! ¡Y dos de iron! ¡Oh, wow, 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 wow! Oye, chico, ¿cómo se hacía...? Bueno, solo me alcanzó para uno, chico. ¡Me faltó uno de madera justo! ¡Oh, oh! Bueno, dame una espada. ¡Uy, yo quiero una! Yo, yo cubro, ¿ok? Yo tengo un escudo, chico. ¡Vamos! Porque vean, el monstruo más monstruoso es Miss Delight. Aquí está. Así que nos cubrimos y le pegamos. Anda cubriendo la entrada, chico, de esta gran poderosa mina de esmeraldas. Vamos a entrar a la mina y nos vamos a robar todos. Porque esa gente en Moncho es muy cariño. ¡Mis, dale, dale, dale! Oye, chico, en el cofre hay armaduras y hay cosas. ¿Estás diciendo que hicimos una espada para nada? No, porque si nos acercábamos sin nada, chico, esta Miss Delight nos hubiera desvivido. Así que hicimos algo bueno para poder conseguir esto, chico. Increíble. ¡Yup, yup, yup, yup! A ver... Me siento estafado. O sea, le hicimos una espada, chico. Tampoco no es que hayamos hecho la gran cosa, ¿eh? Ni un escudo. Bueno, chico, aquí no nos venimos a quejar. ¡Uf, el papá estricto, chico, el papá estricto! ¡Está cuidando la mina de esmeraldas! Oye, esas esmeraldas son nuestras. El agente de Moncho nos los encargó. El papá estricto seguramente nos quiere castigar, chico, por querer entrar al portal más pequeño. No hay que dejar que nos castigue, chico. No hay que dejar que nos castigue. No, es que a él no le gustan las cosas divertidas, mi chico. No me simpatiza el papá estricto. ¡Señor, papá! Acabamos con el, chico. Ok, a buscar esmeraldas. Nuestro trabajo es encontrar 10, nada más, chico. No necesitamos 20, ni 40, ni 60. Ocupamos 10. ¿Y qué tal, 100? No, 10, chico. Dice el agente Botso 10. Yo no le voy a estar regalando mi chamba. Yo no voy a estar pique, pique, pique para encontrar muchas esmeraldas. ¿Entonces 10 y no 11? Exacto, chico. Si tenemos 11, literalmente te voy a reportar. Entendido. Oye, mi chico, yo soy muy malo en encontrar las esmeraldas. Solo tengo una. Ah, yo tengo dos. Yo tengo cuatro, yo tengo cuatro, chico. Vamos, vamos. Emeraldas, salgan, emeraldas, salgan. Es que son de las cosas más difíciles que son de Minecraft. ¿Qué tal, otra? Sí, perfecto. Y el agente Botso por eso nos las pide, chico. Porque él seguramente también tiene mucha mala suerte en encontrar esmeraldas. Nos falta una, chico. Yo tengo seis. Yo tengo cuatro. Ah, entonces, Lito. A ver, dámela. Lito, 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 Lito. Tenemos las diez, chico. Vámonos, vámonos a entrar al portal más chiquito. Comenten, Super Ninjas. ¿Qué creen que haya dentro de este portal tan pequeñajo? Yo creo que va a haber una super mini ciudad, chico. Una mini ciudad. Yo creo que va a haber un mini nether. Porque está chiquitito y es un portal y los portales los llevan al nether. Tranquilo, misi, ya abro signo aquí. Si no puedes. A ver, abre, chico. ¡Dale, con todo! ¡Dale, chico! Ven, déjame. Es que, misi, es con maña. Ah, es con maña. ¿Eres robacazos, chico? Algo así. Algo así. Oye, agente Botso, te ves muy genial con esos lentotes, ¿eh? Ok, tenemos las Ender Perks, chico. Y, obviamente, para entrar debemos que lanzar una y ¡pum! ¡Woo-hoo! ¡Entre, chico! ¡Entre al mini portal! ¡Y se está quemando! ¡Me está quemando todo, chico! Creo que sí es el nether. Hemos entrado a un nether muy increíble. ¡Oh! ¡Muera quemado! ¡Nos vamos a echar buscar! ¿Qué pasó? Oye, misi, la misma armadura que tenemos. Oye, es verdad, chico. ¡Sí, es cierto! Bueno, me la voy a poner una besita para que me sienta limpio. Como que estoy en una nueva dimensión después de haber entrado en ese portal más pequeño del mundo. Entonces, significa que nos encogimos. Sí, chico. Obviamente, ¿tú cómo crees que entramos? Haciéndonos grandotones. ¡No, chico! ¡No es el portal más gigante del mundo! Es el más diminuto. A lo mejor es el portal de los minions. Oye, chico. Ya por acá no hay para dónde ir. Es por acá, misi. ¿Por dónde? Oye, por acá no hay. No, a ver, a ver, deja. No, no me peguen, chico. ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, chico! ¡Uy! ¡Oh, chico, chico! ¡Hay enemigos! No vienen por nosotros. Bueno, no vienen por nosotros. Van por ti. ¡Vamos, misi! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, misi! ¡Es el nugget! ¡El skinwalker, chico! ¡El que se hace pasar por animales y cosas! ¡Este no es mi perro! ¡Es un skinwalker, chico! ¡Un skinwalker! ¡Ese son muy terroríficos! Oye, misi. Al verán nuggets se me trajo un chicken nugget. ¿En serio, chico? ¿No a ti te gustan las hamburguesas o no los nuggets? Pero los nuggets no son pollo. ¡Sí, son pollo, chico! No, son chicken nuggets. No, pero los nuggets están hechos de pollo. ¡Oh! No, a mí me gustan los chicken nuggets del McDonald's. No puede ser, no puede ser. ¡Wow! ¡Chico! Aquí están los de SimSonic y sus amigos Tapes. ¿En serio, misi? No te muevas, que es muy peligroso. Y estoy yo seguro. Ok. Bueno, super ninjas. Dejen su manita arriba para que podamos llegar al final de este mini portal más chiquito del mundo. Les vamos a contar cuatro segunditos. Y dejan su manita arriba, su huella arriba, su like. Uno, dos, tres y cuatro segunditos. Gracias por dejar su manita arriba. Recuerden que también tengo mi canal de Roblox. Lo pueden buscar como MichiMiaRoblox si te gusta Roblox. Increíble, chico. ¡Woohoo! Esto es parte de... Creo que ahí no es, Michi. ¿En serio? ¿Me lo juras? Hay que quitarle la armadura porque si no, nos morimos en modo lentitud, lentitud. Ahí, listo. Michi, te das cuenta que estos anillos están como que poseídos. Están flotando. Sí, chico, porque flotan. ¿Acaso tú no has visto los... Increíble. ¿No has visto los anillos de Sonic de los videojuegos? Están flotando, chico. No andan en el piso, solo tirados. ¡No puede ser, chico! No me gusta, chico. Creo que era para acá, ¿no? Sí, ok. Creo que también es para adelante, chico. No, chico, todavía. ¡No, Michi! Y ahora si es para acá. Efectivamente, me sé estos juegos. Sonic, yo soy experto. Me dicen, Michi, el experto. Vean, ahí está Super Sonic, Nukles, el Jim Sonic, la super poderosa Amy Tanks y también está el mini chiquitito Sonic. ¡Increíble! Me dicen, Michi. Ay, no, ya no. Ya no tengo suerte, chico. Ya no tengo suerte. ¡Micky, no! Ayúdame. A ver, mira, sígueme, chico. Es para acá, luego 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 para acá, y luego para acá. No, no. ¡Oh, chico! No fue esto. No, 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 Michi. Se me olvidó, se me olvidó. Ok, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y ahora para acá. Ahora te va el otro, chico. Ay, para ese turno. Mira, Michi. Sí, sí, sí. Para mí. ¡Oh! Ok, y ahora es para acá. ¡No, chico! No me gusta este juego. Ok. ¿Cómo era? Así, ok, así, luego así, luego así. ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! Ok, ok, ok. Y para acá. ¡No! ¡No, chico! ¡Tengo cerebro de un pez azulito! Ok, para acá, para acá, para acá. Uno, dos, tres. ¿Y luego ya para acá? Sí. Ok. Yo veo. Ok, y luego. ¡Pan frente! ¡Pan frente! ¡No, chico! ¡Pan mentiroso! No me acuerdo. Ok, para acá. Uno, dos, tres. Acá, luego acá. Luego entonces para acá, ¿no? ¿Sí, no? ¿Y luego? Este. ¡No, momento! Y luego para acá. ¿Pan acá? Y luego para acá. ¡No puede ser, chico! Esto ha sido muy difícil. Es que estaba muy largo. Sí, era muy difícil. Esos, esos Simsonics sí que pusieron su trampa muy mortal. A ver, chico. Acá. ¡Uh! ¡Uh! Dice. Encuentra el botón antes de que te atrapen los monstruos. ¿Cuáles monstruos, chico? ¿Cuál botón? ¡Chico! ¡Acá hay muchos monstruos! ¡Rápido, rápido! ¡Busca el botón, chico! ¡Búscalo, búscalo! ¡Adiós, buscálo, Michi! ¡No, chico! ¡Ya te vieron! ¡Chico! ¿Y cómo sé cuál es cuál? ¡Ahí te ves, Michi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chico! ¡Chico! ¡Ya se abrió la puerta, chico! ¡Lo encontramos! ¡No sé ni cómo! ¡Quítate, chico! ¡Michi, muévete! ¡Ok, ok, ok! ¡Escapé, chico! ¡Sólo quedas tú! ¡Sólo quedas tú, chico! ¡Es que somos! ¡Eso también salta! ¡Ví cómo te desvivieron, chico! ¡No era muy pequeñosa! ¿Pareciaste aquí? ¡Sí! ¡Es que se nos olvidó por presionar el botón de seguridad, chico! ¡Wow, wow, wow! ¡Ok! ¡Ya la abrimos, chico! ¡Ya pasamos esto! ¡Solo debemos que llegar nuevamente para allá! ¡A ver! ¡Ok, brinco por aquí! ¡Brinco! ¡No, no! ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡No! ¡Socorro! ¡Monstros malvados! ¡Mueran, monstruos! ¡Mueran armas! ¡Dales con todo! ¡Chico, pero son muy resistentes, chico! ¡Ahí se ven, michi! ¡No, no me mataste, chico! ¡No! ¡No! ¡Me mató el bebé amarillo, chico! ¡No me gustó! ¡Ya, ya me morí! ¡Ok, ok, ok! ¡Brinco! ¡Ay, chico, casi! ¡No, chico! ¡Me empujaste! ¡Cómo te voy a empujar! ¡Pues con tu cabezota! ¡No! ¡No, no! ¡Ya subí, michi! ¡No! ¡No, no! ¡Monstros malvados! ¡Vamos, michi! ¡Ah, por acá! ¡Por este lado, chico! ¡No, chico! ¡No! ¡Cómo que tramposo! ¡Si yo ya lo pasé! ¡Chico, aquí está Peppa Pig! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay! ¡A ver! ¿Está bien, chico? ¡Sí! ¡Ok! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho, chico! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho, chico! ¡Ahí, todo derecho! ¡Y luego debemos que golpear a Peppa Pig! ¡Ay, cuidado! ¡No nos va a empujar, chico! ¡Y nos desviva! ¡Chico! ¿Cómo que perdón? ¡Si estaba yo enfrente! ¿Cómo disparas así, chico? ¡Ay, que ya estaba así! ¡Y la mala tenía! ¡Es que la estabas abrazando a Peppa Pig, michi! ¡No sabía que era tu amiga! ¡Chico, no me gusta! ¡Ya me está abusando! ¡Oye, michi! ¿Cómo que has muerto muchas veces, no? ¡Sí! ¡Me la he pasado desvivido, chico! ¡Acá hay un copre! ¡Ah! ¿Tú no viste eso, chico? ¡Aquí no pasó nada! ¡A ver! ¡Oh, chico! ¡Tenemos nuevas, nuevas, nuevas superpoderesísimas armas! ¡Oh, son muy poderosas! Nada, te quería desvivir, pero no latinético. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, chico! ¡Michi, granada! ¡Dales con las granadas! ¡No, no, no! ¡Guárdalos para el final, chico! ¡Oh, ya no tengo granadas! ¡No pueden ver, chico! ¡Qué tal si el boss es muy poderoso! ¿El boss la jef? ¿No? ¿Cómo que el boss la jef? ¡Oye, chico! ¡Se quieren los dos, eh! ¡La cabra del columpio! ¡Y esa! ¡Oye, pero no me des a mí! ¡Ustedes que te estaban abrazando! ¡Ay, me cegaron, chico! ¡No veo! ¡No veo, chico! ¡Oh, pero los desviviste! ¡Muy bien! No vi cómo los desviviste, pero creo que fue un lugar muy épico, chico. ¡Exactamente! ¿Quién crees que sea el final? ¿Alguien muy pez? ¿Gasa? Yo ahí veo un gatito como que queriéndose comer un chuparindo, chico. ¿Así que este es el final del estú? ¡No, no! ¡Es Capnab! ¡Es otro gato! ¡Sí, sí! ¡Es el gato más terrorífico de todos los monstruos! ¡Oye, pero no me des a mí! ¡No! ¡Tico! ¡Se desvivió Capnab! ¡Yo lo vi! ¡Es azul! ¡Ay, sabía que era Mickey! ¡Lo siento, chicos! ¡Lo siento! ¡Es que a veces me pongo muy destructor! ¡Woohoo! ¡Venga, es que no me des a mí! ¡Apúntale bien! Es que, chicos, si te quedas muy al lado de los monstruos, yo no, yo no, yo no miro, chicos, yo no miro. ¡Oye, mi armadura! ¡Con razón me mataban, chicos! ¿Por qué no me dijiste que estabas sin armadura? A lo mejor traías tu traje ninja que es invisible. ¡Muere, chicos, muere! ¡Oh! ¡Ya salimos, chicos! ¡Estamos afuera del portal más chiquito de los monstruos! Me gustó mucho, aunque morí demasiado. Espero que se hagan divertidos con nuestras muertes, con nuestros retos. Y recuerden que si se divirtieron y no están suscritos, suscríbanse. Y si ya se suscribieron, ¡activen las notificaciones! El canal de Tico, Bebé Noob, Noob y Nani siempre están en la descripción. Y recuerden que tienen mi canal de Roblox. Lo pueden buscar como MichiMiauRoblox. Estamos subiendo un video diario y veo que les está gustando demasiado. Recuerden también que al final de este video, si te gusta Minecraft, aparecen dos videos aquí de este canal de MichiMiau para que te sigas divirtiendo. ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós, Michi! Ven a buscar unos diamantes para llevárselos a Nipzig. ¡Oh, increíble! Yo unos esmeraldas para que en la próxima misión ya lleguemos con las esmeraldas. ¡Michi! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a MichiMiau! ¡Suscríbete a MichiMiau! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!